¡Buenos días, buenas noches y buenas tardes! Donde quiera que estén, como quiera que estén. ¡Bienvenidos al podcast más fuerte a México! ¿Por qué tu arte es mi arte? ¡Yo prefiero mi arte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Güey, estoy muy feliz porque nuestra alerta sirvió! ¡Alerta Amber! Fer Siller está de regreso con nosotros. Oye, hoy que llegamos, me dice mi abuela, oye, ¿vinieron tres o cuatro? Le digo, no, van a ir los cuatro. Me dice, es que escuché que Fer Siller está desaparecido. Sí, mi abuela. Estuvo de huevos. Y aparte nos trajo un regalito que tenemos aquí atrás. Para los que nos estén viendo en YouTube, pueden ver el regalazo que nos trajo el Fer Siller. Nos trajo una mini réplica del David de Florencia. Pero está envuelta porque es muy frágil. Se rompió en la maleta. Ahí, el Aifa, pache. Es que fue a Florencia por el Aifa. Oigan, este, pues, ha estado dura la semana, mucho tráfico, ha llovido, y, uf, quedan mil cosas por hacer trabajo. Así que la semana... Apenas es jueves. Así que la semana, al igual que Mar de Regil, pinta feo. Güey, lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien. Oigan, pues, bienvenidos a un jueves más, un jueves de cultura, un jueves de arte, y, sobre todo, a un jueves de misterio. Chin, 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 chin. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que como Mariela la catálogo, la reina del misterio, o sea, se... Agatha Christie. Agatha Christie, yeah. Agatha. Oye, es que Wally siempre me chinga porque dice que yo, por mis pantalones, decidí el título del capítulo. ¿Nunca te has fijado cómo dice como... Mozart y Salieri, eres villano. Ahorita decidió Agatha Christie, la reina del misterio. Sí, no, bien, bien. ¿Lo es? Claro, claro. O sea, no, no te estoy menos expresión, ni mucho. Me encanta esa iniciativa de ponerle los títulos. Es inspiración. Sí, sí. ¿Cómo me imaginas que me inspiro así? En la oficina, no haciendo nada, diciendo como Agatha Christie. Y lo primero que ves es como, es una escritora que... Ah, perfecto. La escritora del misterio. ¡Wow! Esto va a pegar. Hecho está. O exceso de leer, este... títulos amarillistas, güey. Ah, sí. Es el pan. Sí, sí. Sí, lee el metro y la alerta y todas esas cosas en la mañana y ahí se inspira. Oigan, pues, hoy quédense con nosotros porque les tenemos preparado un capítulo muy especial de La Reina del Misterio. Les vamos a platicar quién es, dónde nació, cuáles son su obras más importantes y por qué es tan famosa. Oye, aparte, es la segunda escritora de la que hablamos en este podcast. Sí, el primero fue Federico García Lorca y hoy les traemos a Agatha Christie. Exacto. Así que vamos a empezar y sería bueno mencionar que su nombre original no es Agatha Christie, sino que es Agatha Mary Clarissa Miller. Ya explicaremos de dónde viene el Christie más adelante, ¿no? Y nació el 15 de septiembre de 1890. Pero la pregunta que ustedes serán es quién es Agatha Christie. ¿Quién es? Bueno, ella es una escritora o más bien fue una escritora y dramaturga especializada en el género policial y obtuvo un reconocimiento internacional como muchos de sus compatriotas que ya lo hablamos más adelante como Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? Excelente. A lo largo de su carrera nada más y nada menos publicó 66 novelas policiales, 6 novelas rosas y 14 cuentos, pero estos 14 cuentos fueron con el seudónimo de Mary Wes McCott. Güey es mucho. O sea, debe ser muy difícil ser escritor. Muy. Y sobre todo en un género como el policial, o sea, como el misterio. O sea, porque te tienes que... O sea, es un género súper enredado, ¿no? Donde tienes que hacer al lector confundirse, sospechar de varios personajes y al final, pues tienes que revelarlos, pero imagínate que 66 novelas es muchísimo, ¿no? Oye, yo una vez intenté escribir un libro. ¿Y cómo te fue? Nunca lo publiqué, está en mi computa, pero ahí quedó. Denos like si quieren que Mariela nos exponga su libro. Güey, era de un niño que me gustaba, luego te platico quién. Ok. Y lo titulé La rueda de la fortuna. ¡Ay! ¡Guau! No has ganado un premio Nobel porque no quieres. Porque no quiero. No porque no te lo vayan a dar, sino porque neta no quieres. Y bueno, pues es que está cañón porque además de ser escritoria, también fue autora teatral y escribió obras como La ratonera y Testigo de cargo. Lo que está muy cool es que esta última obra lleva presentándose ininterrumpidamente desde 1952. O sea, hasta el día de hoy no ha parado desde 1952. Ponemos a lo mismo, como el Cabernícola. Literal. Como César Bono. Sí, en el Teatro Insurgentes. Ininterrumpidamente. Y pues bueno, obviamente pues es este parte de la literatura universal de esta persona, tanto teatral como novelística, ¿no? Y algo muy interesante de su vida es que sufría pues de una discapacidad que se llama disgrafía, es decir, una enfermedad que perjudica la coordinación muscular. Esto quiere decir que no puede hacer bien la caligrafía, es decir, que a la hora de escribir no se le entiende muy bien porque tiene como, tiene como hacer como el Parkinson, ¿no? O sea, como que no puede escribir de una manera correcta. Como diciendo escritora, wow. Así que, gracias a esto, tuvo que contratar a una asistente que la ayudó a escribir todas sus novelas. Imagínate esto. No manches. Está cañón. Y, para que vean lo famosa que es, ha sido leída y más traducida que el mismísimo Shakespeare. ¡Oh! Está cañón, ¿no? Entonces, algo que es muy, muy interesante y muy padre de Agatha Christie es que ella juega limpio. Se le llama así porque, como te decía anteriormente, ella te da todas las herramientas, o sea, le da todas las herramientas al lector, le va a presentar a los personajes y hace que cada personaje pueda seguir sospechando de él sin que llegues al final y el inspector, en este caso, revele quién es el culpable del asesinato o del misterio. Eso está padre. O sea, sino como que primero te da todos los elementos para que tengas las bases y tú desarrolles como el caso y tú saques tus propias conclusiones antes de que en el desenlace del libro el inspector o algo así revele quién es el asesino. Me encanta. Eso está muy padre. Está muy cool. Ok, pues vamos a hablar de su infancia porque, como siempre dice Wally, infancia destino y pues tenemos que chutárnoslas, ¿no? Obvio. nació en una familia de clase media alta. Sí. Ahí vamos un poquito ganonas. Bien. Se educó, su mamá la educó, pero, o sea, bueno, fue, ¿cómo se dice? Homeschool. Educada en casa. Y ella le enseñó a leer matemáticas, música, escritura, todo. O sea, la mamá también era bastante culta, la verdad. Un paréntesis, ¿tú tendrías a tu hija en homeschool? No, nunca. Es necesario que se relacione. Claro, ¿no? Como que la convivencia ayuda, ¿no? Y que salga como al mundo real, ¿no? Qué bueno que sacaste ese tema porque ahorita vamos a ver las consecuencias de haber tenido homeschool. Ok, venga. Bueno, su mamá también, rarísimo, no quería que aprendiera a leer antes de los ocho años. Ok. Ajá. Entonces, ella dijo como, wey, mamá, chinga tu madre. Y solita aprendió. Ah, qué cool. O sea, ella solita fue, quién sabe cómo le hizo, pero aprendió. Yo tengo una historia muy padre de un señor que tiene una discapacidad. Ajá, entonces, era fan de un torero y siempre le preguntaba a su papá como, ¿por qué obviamente este hombre con la discapacidad no se va a leer? Entonces, siempre le preguntaba a su papá como, oye, papá, ¿cuándo torea este personaje? Y su papá le dijo, si quieres saber cómo torea este personaje, tienes que aprender a leer. No manches. Entonces, él con su discapacidad le echó todas las ganas para aprender a leer, lo logró hacer y para así poder saber cuándo toreaba su torero favorito. Ay, guau. Está padre esa historia, Está muy padre. Sí, está cool. Me encantó. Oye, pues mira, justo lo que decías de qué pasa cuando tienes homeschool. Agatha Christie era una niña súper tímida y de un carácter súper retraído. O sea, literal, no tenía amigos, no se llevaba con nadie, y ni siquiera le gustaba jugar a las muñecas. Entonces, ella se inventaba a sus amigos imaginarios. Ok. Y, güey, adiós todos y yo aquí estoy. Sí, pues sí. Literal. Y después, bueno, pues de hecho, Agatha Christie llegó a decir que su infancia acabó a los 11 años cuando su papá se murió de neumonía en 1901, dejando a la familia en bancarrota. Uf, qué fuerte, ¿no? Sí, 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 le dejaron así que un paquetote, la verdad. Literal. A tanto ella como a la mamá, ¿no? Sí, imagínate. Y luego, un año más tarde, fue inscrita en una escuela para señoritas porque tenía que aprender a relacionarse sí o sí y pues ya ella, o sea, en vez de hacer amigas, se la vivía, metía en la lectura y jugaba con las mascotas que tenía ahí. Me imagino que eran gatos, son ruatas. Como de chiquita, el hecho de que no le hayan dejado convivir con las demás personas, creó todo un mundo imaginario con sus muñecas y me imagino que desde ahí viene la inspiración a escribir libros, ¿no? Obvio, porque imagínate, o sea, la ansiedad social que le debe dar, ¿no? Sí, de chiquita nunca lo hizo. Sí, claro. Y a los 11 años te digan, ¿y ambas esas amigas? Sí. ¿Cómo, güey? Espérate, espérate. Sí, no, yo mejor mi mundo me ageniaré y escribo mis novelas, ¿no? Sí, está cañón. Y bueno, después como no se podía adaptar, su mamá la mandó a estudiar a París donde estuvo 5 años y a su regreso de París a los 20 años se fue al Cairo con su mamá de vacaciones que normalmente las familias ricas británicas eran las que se iban al Cairo de vacaciones. pues es que el Cairo era colonia inglesa, ¿no? Porque aparte su mamá está enferma, entonces habían dicho que el clima de Egipto iba a ser muy bueno para ella. Entonces por eso se fueron y ahí no mostró nada de interés en la arqueología ni en Egipto ni nada, cosa que más adelante van a ver lo importante que va a ser en su vida. Es justo lo que tiene que decir. Así que, o sea, ella solita se enfocó en relacionarse y en encontrar novio. Sí, qué cool. Ella dijo, yo vengo a Egipto a buscar mariachi. Y en 1912... No, espérate, todavía no termino. No, es que está larga. Su infancia. Su infancia. Oye, y después de... Cuando regresó a Inglaterra, escribió bajo un seudónimo sus primeros relatos, The Call of the Wings y The Little Lonely God. Que no fueron publicados, o sea, fueron revisados y más tarde se publicaron bajo otro título, como ya les dije, con el seudónimo de Monosílaba. Monosílaba. Ajá. Entonces, de ahí salió su primera novela situada en el Cairo. O sea, parte de las que ya había hecho, hizo otra que se situaba en el Cairo, a la que se llamó, le tituló Snow upon the Desert. Ok. Sí, además de esa, posteriormente ya lo platicaremos. Hizo otra obra que es muy importante que me imagino yo que la marcó mucho, que hasta el día de hoy pues tenemos una película de eso. Así que, bueno, pero ya pasó. No. De la obra de Agatha Christie. Ok. Pero ya hablaremos de eso más adelante, ¿no? Perfecto. Y en 1912, ahora sí, conoció a un tal Archibald Christie. Chan, chan, chan. Que de ahí vendrá el Agatha Christie. Ajá, porque este personaje era un oficial del ejército, de la Royal Flight Corps, es decir, era un piloto. Del ejército. Sí, del ejército, exactamente, del cual se enamoró. Entonces, también él se enamoró de ella. Y finalmente, en 1914, es decir, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, en mera Nochebuena, es decir, el 24 de diciembre, se casaron. No lo hagan, güey. No lo hagan. ¿Por qué no? No se casen en Navidad, pinches codos, güey. Para no invitar a nadie, ¿no? Para no invitar y para ya tener la cena hecha. No puedo ir. No, 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 pinches codos, no se casen en Navidad. Y, pues bueno, él luchaba en Francia. Ok. Algo que decir. Ok. Él luchaba en Francia. Llorando. Y ella ayudaba como voluntaria en un hospital, pues como lo dije anteriormente, pues ya había iniciado la Primera Guerra Mundial y era enfermera y ahí utilizó varios libros de toxicología, que está muy interesante porque es todo el estudio como del veneno, de la dosis, en cuanto al veneno, etcétera, etcétera. y esto le ayudó para que sus obras fueran como un poco más reales, ¿no? Qué locura eso, ¿no? Como decir con qué te podrían envenenar, cuánto tiempo duraba, o sea, para que obviamente la obra se apegara más a la realidad y obviamente fuera mucho más interesante. Qué locura y qué peligro. Un maleante ahí que vea, que lea sus libros. Y ahí te va. En 1916, es decir, dos años después, todavía en plena guerra, Primera Guerra Mundial, durante su servicio de enfermera, escribió su primera novela policíaca, ajá, que se llama El misterioso caso de Stiles, que se publicó en Estados Unidos en 1920 y posteriormente en el Reino Unido en 1921. Y esto es muy interesante y muy importante porque es la primera vez que aparece uno de sus personajes más relevantes que es el mismísimo detective llamado Hércules Poirot. Ajá. Es importante mencionar que las obras de Agatha Christie siempre hay como un drama policíaco, digamos, pero siempre aparecen tres personajes que resuelven el misterio, por así decirlo, ¿no? Uno es Hércules Poirot, que es como un detective pues muy famoso dentro de las obras de Agatha Christie. Luego es este, ¿cómo se llama la otra? Miss Marple. Miss Marple, ajá, exacto. Y el tercero siempre es la policía. O sea, cuando no aparecen... El Capitán Hastings. Cuando no aparecen ellos dos, aparece la policía y es el Capitán Hastings. Ok, es algo como muy importante dentro de los libros y algo que está muy cool es que todos los momentos dolorosos los tomó como inspiración y ella los llamó musas y decía que los momentos dolorosos le permitían como escribir con más realidad y con mayor frescura del tiempo todas sus obras. De hecho, otra frase suya es la tristeza es la cuna de inspiración de todo escritor. Qué cool. Y me parece bastante lógico, la verdad. La tristeza es una gran fuente de inspiración no solo para escritores, para músicos, para pintores, para todo. Obvio, hay canciones que son tristes que son increíbles, que es una fuente de inspiración única. Y posteriormente en 1919, es decir, al final la Primera Guerra Mundial, Agatha se instaló con su marido, con Archibald Christie en Londres y ahí tuvo a su hija Russell Lynn. ¿Cómo ves? Muy bien. Y más tarde, es decir, como 19, siete años más tarde, tras la publicación de su sexto libro llamado Roger Ackirois, Agatha y Archibald mantuvieron una fuerte discusión y este cuate llegó a pedirle el divorcio. ¡No! Aquí se viene el chisme. ¡Chisme! Algo que nos encanta. Y Archibald se había enamorado de una personita llamada Nancy Neely, que era exsecretaria de uno de sus antiguos amigos y era diez años más joven que él. Y esto de que Archibald se haya enamorado de esta mujer desencadenó una serie de sucesos que ya les hablaremos, que es muy interesante. ¡Güey! ¡Quédense! ¡Quédense! Ahora sí viene el chisme también. Nos encanta el chisme, ¿verdad? Bueno, como ya dijo Wally, el 13 de diciembre de 1926 ocurrió algo que iba a marcar la vida de Agatha Christie, de sus seguidores, de sus fans, de su familia, de todo mundo. Cuéntanos. Lo que iba a ser... Bueno, vamos a... No les voy a decir qué es. Se los voy a ir contando. Venga, me parece bien. Empieza. No les voy a decir qué es. Google él. Google él. Bueno, el 13 de diciembre, como ya dije, del 26 a las 10 de la noche, mientras Agatha tenía 36 años, decidió ir a dormir a su hija Rosalind, quien para ese entonces tenía 7 años, se despidió de su perro Peter y le dejó una nota a su secretaria en la que decía que iba a dar una vuelta. Ok. Hasta ahorita todo bien. Ajá. Pero el coche de Agatha apareció abandonado muy cerca de un lago el 4 de diciembre a casi 100 kilómetros de su casa. Ok. Güey, ¿dónde está Agatha? Desapareció. Desapareció. Lo único que encontraron en el coche fue su licencia de manejar, un abrigo y gotas de sangre. Guau. Güey, ¿dónde está Agatha? Pero qué increíble que haya sucedido así porque justo ella siendo, así que como tú la bautizaste, ¿no? La reina del misterio, le haya sucedido algo así, ¿no? Algo que podría haber casi, casi ahí escrito en una obra policíaca, ¿no? Sí, es que justo. Eso es lo interesante. Está cabrón. Y güey, obviamente todo Reino Unido decía, güey, ¿dónde está Agatha Christie? O sea, todo mundo estaba súper conmocionado con lo que estaba pasando. Eso es una locura. Entonces hizo una búsqueda de más de mil policías y 15 mil voluntarios. es que ¿cómo juntas a 15 mil? Es más, perdón por lo que voy a decir, pero ni Claudia Sheinbaum mete a 15 mil voluntarios. Güey, que Claudia Sheinbaum no meta ni uno. Sheinbaum. Sheinbaum. Pero justo, imagínate convocar a 15 mil voluntarios a buscar a alguien, ¿no? Así como, bueno, nos vamos a juntar. Grupo de Facebook. Sí. Mañana vamos a salir a buscar a Agatha y venga. Y de hecho, el novelista Arthur Conan. Boyle. Exacto. El creador de Sherlock Holmes. Muy bien. Contactó una Medium porque de verdad están desesperados. Y la Medium le dijo, güey. Ah, es la banda que habla como con los espíritus. Sí, ¿no? Ajá. Así es la que habla una vez más. No funcionó lo de la Medium, no les digo dónde estaban, pero solo le dijo, güey, no está muerta. Entonces todo el mundo empezó a decir como, ¿qué será? ¿Será un truco publicitario para su nueva novela? ¿Será un secuestro? ¿Qué sí? ¿Desapareció un asesinato? De verdad, nadie entendíamos. Vamos a ver. Porque yo ya estoy ahí. ¿Qué está pasando? Y el 14 de diciembre, Agatha Christie fue localizada 11 días después en un hotel en el que se había registrado con el nombre de nada más y nada menos que Nancy Neely. ¿Qué era? ¿Quién? La amante y nueva enamorada de Archie. Ajá, es decir, de su esposo. Güey, qué pedo, ¿no? Como que ya nada tiene sentido. Entonces Archie Valde obviamente fue al hotel a decir como, güey, qué pedo, ¿dónde está Agatha? No sé qué. Y la encontró y Agatha dijo que no se acordaba absolutamente nada, que no sabía cómo había llegado ese hotel, que no sabía de nada y hasta el día de su muerte jamás dijo, o sea, jamás recuperó la memoria de lo que pasó en esos 11 días que estuvo desapareciendo. Guau, qué locura. Ajá, obviamente le internaron un hotel psiquiátrico porque dicen que tuvo una crisis nerviosa entonces por eso perdió la memoria y pues eso, nunca pudo explicar qué pasó y pues ya, dos años después se divorció de Archie Valde por fin. Suena lógico y algo muy interesante que tú mencionaste es que mucha gente especuló que había hecho este tema porque era como un acto de publicidad, ¿no? Que podría ser súper lógico, ¿no? Sí, justo porque dicen que a raíz de eso, o sea, a raíz en esos 11 días, ¿cuántos desapareció? 11 días, las ventas de sus libros se fueron al cielo, así como güey, o sea, porque sí, 15 mil voluntarios se juntaron para buscarla, pero pues la gente que no la conocía decía ¿por qué tanta gente se juntó para buscarla? Quiero saber quién es, qué hace, no sé qué y empezaron a comprar sus libros y a leerla, Es que a ver, si tú ves un libro que en la parte de atrás dice desaparición, un coche vacío, un abrigo, una licencia de conducir y sangre, sangre, ¿no? Ya dices güey, lo quiero leer, o sea, a mí se me antojó ahorita leerlo y ya sabes. Y más el hecho que no sabemos de verdad qué pasó, no sabemos si neta sí se acordaba y fue por darle una lección a Archie o si de verdad algo pasó en su vida, algo le hicieron, algo hizo ella, o sea güey, ¿qué tanto pudo haber pasado en esos 11 días? ¿Cuánta gente no le hacen algo, se trauma y nunca dice nada, se lo lleva a la tumba, literal, ¿no? Justo, güey. Eso es lo que está cañón. Escríbanos qué creen que le pasó a Agatha Christie. Sí, coméntenos aquí abajo y si nos están viendo en YouTube, también coméntenos. Exacto. Y en 1928, Agatha viajó a Estambul, perdón, de Estambul a Bagdad a bordo del Orient Express y años más tarde la escritoria realizaría una novela acerca de este viaje que se llama Asesinato en el Orient Express. Esta novela fue escrita, esto está muy cool, en el Hotel Pera Palace de Estambul y en la actualidad la habitación 411 que fue en la cual Agatha se instaló esa noche es una de las visitas más famosas que puede ser dentro del hotel. Ole, depósítenos para que vayamos. Exacto. Y les hagamos un reel. Exacto. Solo uno. Pero esto es súper cool que sea como una atracción turística, ¿no? O sea, que al final tú puedes ir al hotel de Estambul donde Agatha escribió pues esta obra muy famosa que ya nos platicarás más adelante qué pasó con ella que se llama Asesinato en el Orient Express y pues bueno, eso es algo muy cool porque creo que hasta puedes pasar una noche dentro de esa habitación. No sé si se me antojaría pasar la noche, pero... Eso se ha hecho en el hotel que tuvieron inspiración lo guardan ahí como güey, aquí se hizo tal, ¿no? O estoy mal. Sí, sí, 100%. Sí, ¿no? Algo que también estaba muy cool que de hecho hay un capítulo que hicieron tuitean que es el de Banksy que si no lo han visto vayan a ver, es en YouTube también, donde hablan del hotel que hizo Banksy y toda la fuente de inspiración donde la toma y te puedes quedar en el cuarto y... Eso me antoja ir. Sí. Es el hotel más feo del mundo. Sí. No, el hotel con la peor vista. La peor vista del mundo, sí, que está en Palestina. Sí, Waldof. No recuerdo, pero sí, es como dices tú, el hotel con la vista más fea del mundo. Oye, y dos años después, en 1930, este viaje fue muy importante porque Agatha Christie se fue a Irak. No sé por qué siempre viajó para allá, pero bueno, se fue para allá mucho y conoció a un joven arqueólogo que era ayudante del famoso Leonard Woolley y era 14 años menor que ella, llamado Max Malowan, con quien se casó en septiembre del mismo año y su matrimonio fue feliz hasta la muerte de Agatha. Es decir, encontró a su media naranja mucho después. ¿Qué buscas? Nada, nada. ¿Todo bien? Todo bien. Ah, bueno, entonces este cuate, pues como te digo, era arqueólogo y era 14 años menor que ella y ella se enamoró y pues... ¿A huevo o no? Estuvieron juntos hasta el día de su muerte y como te decía, pues fue como su media naranja o se encontró al amor de su vida y ya. Qué bueno que fue feliz. Sí, después de lo que le hicieron y después de cómo sufrió, creo que estuvo chido que le haya pasado esto, ¿no? Oye, y entre 1930 y 1959 se volvió súper fan de la arqueología, por eso les dije que iba a ser más importante, o sea, importante después. Se volvió fan, o sea, ella ya hasta restauraba y limpiaba y tal con crema y cara, los objetos de marfil que encontraba, reconstruía las piezas, catalogaba el material de encontrado, o sea, Nathan Eratara era súper fan y de ahí nació el libro Asesinato en Mesopotamia que fue publicado en 1936, Muerte en el Nilo en 1937 y Cita con la muerte en 1938 y de hecho, también escribió otro libritito que se llamaba Ven y dime cómo vives en el que ella hablaba de lo que vivió en esa época. Ven, bueno, sí, rápido, de hecho, el libro que dijiste, Muerte en el Nilo, es una secuencia del libro que se llama Asesinato en el Orient Express, o sea, es como la segunda parte de ese libro, Muerte en el Nilo. Y aquí tengo una frase, me encanta, la verdad me parece muy creativa. Dice, cásate con un arqueólogo, cuanto más envejezcas, más atractiva te encontrará. Está bien cool, y sí, y sí. Es decir, pues no sé, como los buenos vinos, ¿no? Entre más viejos, mejores. Ándale, ándale. Y durante la Segunda Guerra Mundial, porque además es importante resaltar que Agatha Christie, pues así que tuvo la mala fortuna de que tocaron las dos guerras mundiales, Sí, sí. entonces ella, pues como voluntaria, trabajó en la Farmacia University College, y está súper cool esto, también aprovechó la circunstancia para mejorar su conocimiento acerca de todos los venenos, ¿no? Qué cool. De que cada, pues ves, sus obras se fueron haciendo mucho más reales, ¿no? Mucho más específicas, quizás con antídotos y con venenos reales, ¿no? O sea, que no fueron inventados ni nada, sino cada vez apegándose más a la realidad y esto, pues obviamente, le dio mucho mayor éxito, ¿no? Si un asesino nos está escuchando, no lea a Gata Christie. Exacto. Y en esa época escribió El misterioso de Pale Horse y en la década de 1950 la escritura, pues, disminuyó su carga de trabajo y pues un poco, pues, escribió menos, se dedicó más a disfrutar, a viajar y pues yo que ya estaba cansada, ¿no? También. Sí, también. Se escribió 66 novelas, está cañón, ¿no? Y pues obviamente en este periodo donde ya empezó a trabajar menos y a relajarse más, pues recibió numerosos premios y distinciones como el título de la nave periodista y es un gran Master Award conseguido por la Asociación de Escritorios de Misterio, ¿no? Ok. Era es para Gata Christie, por eso es que se le llama la reina del misterio. Y pues bueno, ya nada más como para matarla un poquito, pues porque se murió. En 1971 la salud de Gata pues empezó a valer madre, empezó a empelear, a deteriorarse y así y pues digamos que una de sus últimas apariciones públicas o donde se le vio como por última vez fue en 1974 para asistir a la versión cinematográfica de su obra llamado Asesinato en el Orient Express que fue la que platicamos que fue estrenada en 1974. Posteriormente, es decir, creo que en el 2016 o algo así, salió una que sale Johnny Depp y... Amamos a Johnny Depp. Y varios actores muy, muy famosos que es como una... ¿Cómo se dice? Cuando vuelven a ser la nueva de... Remake. Sí, es un remake de esta película que asistió a Gata a la inauguración y pues obviamente pues no sé, a miles de fanáticos de la escritora pues les encantó la película y pues obviamente su popularidad cada vez se fue siendo más grande, más grande, más grande, hasta ser una de las escritoras más grandes hasta como la conocemos hoy en día. ¡Qué locura! Sí, está cañón, ¿no? Y la voy a matar bien. Mátala bien. El 12 de enero de 1976 se murió a los 85 años. Se dice que murió súper pacífica. O sea, nunca fue una muerte fea ni nada. Y algo súper interesante es que se murió un año después de que se murió su célebre personaje... Hércules Puervo. Güey. O sea, su detective. Como si se hubieran puesto acuerdo para morirse... Literal. O sea, mató al escritor y luego se murió ella. Y obviamente ya no sabía que se murió. Igual el escritor mató al personaje y luego se murió ella. Y ya pues dos años más tarde se murió su esposo Max y fue enterrado junto a él. Sí, te digo que fue el amor de su vida. Fue una bonita historia. Y algo que está cabrón es que nunca supieron qué le pasó en esa desaparición. Güey, please díganos ustedes qué creen que le pasó en esa desaparición. O vamos a llamar un medium igual que el otro güey. ¡Ándale! ¡Qué pedo! Estaría bueno, ¿eh? Sí. Pero... Sí, punto. Sí, sí. Oigan, pues, ¿qué opinan? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Se les antoja ahora leer Agatha Christie? Yo después de esta investigación dije, güey, quiero leer más Agatha Christie. Obvio. Y si les da la peor hueá a leer, que entiendo a muchos, pues vean las películas, ¿no? O sea, al final... Audio libros. Sí, audio libros. Vean las películas. Creo que pueden tener una buena referencia de lo que es más o menos Agatha Christie y lo bien que hace como todo este tipo de... Lea. Un pinche huevones. De hecho, hay una película que fue muy famosa. Estuvo nominada al Oscar que se llama Knives Out. Uy, me gusta muchísimo. Es como una sátira, un poco como a lo que hace Agatha Christie. Está muy buena. También es de misterio y así. También podrían darles un clavo por ahí. Y salió ya la dos de Onion Glass. Onion Glass, sí, correcto. Está en Netflix. Están en Netflix las dos, creo, sí. Están muy buenas. Así que métanse a Netflix, pero también métanse a nuestras redes sociales. Muy bien. Shakespeare. Shakespeare. Agatha. Agatha, ¿eres tú? Aguata. 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 Aguata, ¿eres tú? Nos acabamos de echar tres minutos diciendo Agatha, Aguato, Aguato. O sea, güey. Sí, llegaron hasta acá. Gracias. YouTube. Sobre todo YouTube. Ahí estamos viendo cosas especiales, shorts, videos. Sí, YouTube está de huevos. Siempre escúchenos en Spotify y... Apple Music, lo que sea. Nuestro Instagram está tronando las redes sociales muy cañonas. Está bien padre nuestro Instagram. Y TikTok y todo lo que ya se saben. Comenten, likeen, compartan, quédanos, ámenos. Y pues, feliz jueves. Les mandamos un fuerte abrazo y ¿por qué te ahorita mi arte? Yo prefiero mi arte. Adiós. Bye. ¡Remoja! 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 Gracias por ver el video.